Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. En esta ocasión tenemos como una pequeña nueva sección, dejémoslo ahí, porque como veréis en el título vamos a comentar la renovación de Mario Soriano. ¿De qué se va a tratar esta sección? Así un poco en modo introductorio, porque es el primer vídeo de este estilo que vamos a hacer. Nada, cada rueda de prensa que haga un jugador que se fiche o que haga rueda de prensa porque renueva, que realmente creo que la única por renovación va a ser la de Mario Soriano. Bueno, puede ser que igual haya alguna de Lucas o incluso alguna de Mella cuando renueve, pero eso, va a ser un poco ese tipo de vídeo, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es ponernos la rueda de prensa, no la hemos visto, vamos a reaccionar un poco según van contando las cosas e iremos dando un poco nuestra opinión de lo que van hablando. Es un poco flow las de por previas, como cuando habla Hideakev, pero aquí hablando los jugadores sobre sus expectativas de futuro, entiendo. Igual lo de Mella hacen igual que hicieron con Jeremiah, que con Jeremiah también hicieron rueda. Sí, pero lo de Mella con Jeremiah fue un directo, creo que fue, bueno, lo de Jeremiah fuera un directo y fuera súper larguísimo. Aquí, bueno, son 10 minutillos, pues lo de los fichajes igual son 15 o así, pero bueno, va a ser un poco ese el flow. Vale, no nos olvidamos de que Skotet es presidente del Depor, ¿vale? Pero como tenemos nuestra sección de los viernes un poco de actualidad y tal del Depor, pues ya lo comentaremos ahí, ¿vale? Ya lo comentaremos ahí. Más que nada, porque sé que igual se preguntan en los comentarios, ¿vale? No por otra cosa. Así que nada, si queréis ver lo de Skotet y lo que vayamos viendo de fichajes como siempre, lo tendréis en el vídeo del viernes, ¿vale? Así que sin más dilatación a nada, vamos con el vídeo, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta aquí Mario Soriano. Venga, buenos días a todos. Gracias por... Soriano y Soriano, ¿eh? Por venir, por estar aquí. Soriano al cuadrado. En la presentación un poco especial, porque yo creo que ya lo conocéis, la vuelta de Mario. No solo estamos en la presentación de un jugador, sino, pues bueno, ya anunciamos hace días la renovación de Mario por cuatro temporadas con el Deportivo. En la que, bueno, os puedo comentar que ha habido momentos en los que, bueno, a lo largo de nuestra relación, desde el año pasado, pues hemos pasado por nuestros más y nuestros menos. Pero ahora comentar que, bueno, la compra de Mario en el Deportivo que ha demostrado ha sido máxima. Ha habido propuestas incluso de equipos de superiores categoría en la que en ningún momento, pues bueno, ha querido escuchar, ni tanto el jugador ni el Deportivo. Y, finalmente, pues bueno, hemos conseguido un acuerdo en el que va a estar con nosotros mucho tiempo, deseando de lo mejor, que siga creciendo como creció la temporada pasada. Y esperando, pues bueno, que siga, pues bueno, sumando triunfos y éxitos con el Deportivo. Y ya sin más, me dejo para que podáis preguntarle. Vale. Primero de nada, lo que dijo Fernando Soriano. Bueno, lo que no era un secreto para nadie es que acabaron mal el verano pasado. Lo dijimos y lo acaba de decir él. Vale, como ya dijimos siempre, somos personas, tenemos carácteres diferentes, podemos llegar a chocar, pero también podemos hablar, ¿no? Quiero decir, y solucionar las cosas. Así que, bueno, por nuestro bien, pues se han solucionado las cosas, ¿no? Así que, mejor así. Para mí, yo ya te digo, siempre lo dije, siempre defendí a Mario. Yo estoy contento de que vuelva. Sí, sí, desde luego. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días, Mario. Armando Paterio, el Deporte Campeón. Bueno, ¿qué sensaciones personales tienes, me imagino? Una gran alegría volver a la que fue tu casa. Sí, así es. Al final, pues estoy muy feliz con mi vuelta, con volver a estar aquí, con mis compañeros, con Abelgondo un poco cambiado, con ganas ya de jugar de nuevo en Riazor y, bueno, de que empiece la temporada. Y, bueno, como he dicho al principio, muy, muy feliz de volver a estar aquí. ¿Y qué expectativas te planteas este año? Quiero decir, es una nueva categoría. Ascender, joder. Esto le hemos pasado en segundo, lógicamente. Pero el club ha ascendido. Una competencia dura que tendrás ahí. Bueno, tus expectativas, en una palabra. Bueno, al final, trabajar día a día, dar todo para el equipo, ayudar. Y, bueno, sabemos que esta categoría es muy difícil, que es muy larga. Además, este año, pues, al final la categoría va a ser muy difícil porque hay equipos muy grandes. Al final han subido equipos históricos y, bueno, sabemos que la segunda está siempre muy igualada y, nada, con ganas de empezar. Tengo aquí un tema. A ver lo que tardan en preguntarle sobre renovaciones de otros jugadores. No creo que vayan por ahí. No, no creo. Esta renovación la estaban esperando y mucha gente la estaba deseando. Así que yo creo que va a ser más preguntas a nivel personal de él. No como la de Jeremay, que sí que le preguntaron si... Sí, le preguntaron hasta por... Sí. Sí. Le faltó preguntarle qué color usaba de calzoncillos y tal. Buenas, Mario. Surcho de La Voz. Cuéntame un poco este proceso, esta toma de decisiones, el por qué cuatro años, por qué el Depor frente a otras ofertas que has tenido. Bueno, cómo se ha desarrollado todo. Buena pregunta esa. Bueno, al final siempre he dicho que estoy muy feliz aquí, que es un grandísimo club y al final yo quería volver y, bueno, estuvimos hablando, estuvimos negociando con Soriano, con mis agentes. Y al final, pues esta renovación creo que es muy buena para mí y para el club, para seguir creciendo juntos y, bueno, ojalá que vaya todo súper bien y que siga toda la vida aquí. Bueno. Ojalá que sí sea Mario y... Como palabras y bonitas. Sí, sí. Ojalá que sí sea Mario y que nos traiga las mayores de las alegrías siempre, ¿no? Veremos. Veremos a ver qué tal. Yo creo que el Depor ahora mismo tiene que construirse para el futuro, en plan, creo que lo está haciendo bien en ese sentido. Sí, hay mucha gente joven. Ahora bien, ya comentaremos el viernes, pero según algún fichaje que fue sonando y tal por ahí, no estamos tirando mucho a gente joven, ¿eh? No, no, pero bueno. Yo entiendo que tiene que ver gente con experiencia, ¿eh? Pero puede tener 27 años también en esa experiencia, no tiene por qué tener 35. Exacto. Vale. Pero bueno, muy bonitas las palabras, Mario. Hablaba Fernando al presentar la operación, un poco de esos más y esos menos. Quería saber cómo los has vivido tú, si te han afectado en algún momento, tu salida, en tu regreso, todo eso. No, a mí no me ha afectado para nada. Al final son cosas que pasan. Bueno, son negociaciones. El año pasado, pues al final quería probarme, quería jugar en el fútbol profesional. Se me dio esa oportunidad de ir al Eibar, que a día de hoy estoy súper agradecido con el Eibar, con la presia maya, con César Arca, con el cuerpo técnico, con la confianza que me dieron. Y bueno, creo que se dio una temporada muy buena. Al final, bueno, acabó de la manera que acabó, pero a nivel individual creo que yo he crecido muchísimo. Y bueno, al final también vengo con esa pequeña experiencia de estar un año en segunda al Depor, que creo que es buena para el club. Eso desde luego. También, vaya desbandada del Eibar, hicieron este año, la verdad. A ver, Mario ya era cedido, ¿no? Pero toda la gente que se le piró, cuidado. El Eibar va a sufrir este año. Sí, yo creo que sí. Veremos a ver lo que ficha, ¿no? Pero va a estar duro. Sí, ¿qué tal, Mario? Jorge, el Madrid. Hablabas de esa experiencia en segunda. Por ella quería preguntarte. ¿Era tu debut en el fútbol profesional? ¿Qué le dirías a los billares? Bro, el puto cámara. Le tiemblamo las manos que yo, ¿eh? Parece David con la pandereta. Esa, Jeremiah, que ya los conoces y te preguntaran. Oye, Mario, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la segunda división? ¿Cuál fue el reto más grande que afrontaste? La dificultad más grande que encontraste. Se mueven menos nuestros blogs, ¿eh? Bueno, al final creo que es los detalles, ¿no? Lo que marca la diferencia entre categorías. Esta categoría, pues, cualquier equipo te puede ganar. Los equipos que a lo mejor están abajo a mitad de temporada, pues, te pueden quitar puntos. Y es eso. Es que al final está muy igualado y cualquier detalle que marque el partido, pues, puede ser bueno o malo que te haga perder o ganar, claro. Lo que ya vimos todos, ¿no? Evidentemente. Que la liga está complicada y suena. ¿Qué tal, Marcos? Marcos, de la opinión. Comentaba antes, Armando, la competencia. Te vas a encontrar este año con unos compañeros, sobre todo Jeremiah y Mella, en tu posición, pues, que han crecido bastante. No sé cómo los has visto. ¿Cómo ves esa posible, pues, competencia con ellos también? Pues, ¿cómo os podéis complementar un poco en esa zona del campo? Bueno, al final la competencia creo que va a ser muy buena para todo el equipo. Eso nos va a hacer que cada entrenamiento estemos entrenando al máximo. Y, bueno, al final son jugadores de un gran nivel que yo, bueno, con Peque y Luka ya he jugado y me he asociado muy bien, me he entendido muy bien. Y, bueno, al final creo que va a ser bueno para el Lepore, para el club y creo que también para el míster porque al final va a tener muchas dudas. Porque somos jugadores muy buenos, pero, como siempre dicen mucha gente, los jugadores buenos creo que en el campo tienen que estar y creo que se entienden siempre. El menos humilde. Buena comida de polla a sí mismo, también te digo. A ver, es decir, que yo, por ejemplo, este fragmento sí que lo vi en Twitter. Me gusta que vaya en plan de ese palo, ¿eh? No que vaya con la falsa humildad, tal. No, sí, a ver, yo también te digo, mensaje para el periodista, no te preocupes que hay sitio para todos porque Mario Soriano no va a jugar por el sitio de Jeremay. Mario Soriano va a jugar de media punta, que es también lo que sabe jugar. No va a jugar por la banda, ni va a jugar por Mella. Ya lo dijimos aquí muchas veces, el sistema que creemos que se va a usar es Jeremay, Lucas, Mella y en la media punta Mario Soriano. Así que, por eso, que no se preocupen los medios de comunicación. Sí, yo creo que entran los cuatro perfectamente. Sí, sí. Y la temporada es muy larga. Sí, y si no se hacen entrar, quiero decir, pues no hay fallo. No sé, para algún aficionado del Depor, que quizás no haya visto este año la segunda división, no sé qué le podrías decir en qué ha cambiado Mario Soriano, que ha mejorado, en qué ha evolucionado un poco con respecto al jugador que quizás recuerda de su etapa aquí. Yo creo que en la depilación de Cejas, primero de nada. Bueno, al final soy el mismo. Sí, que es verdad que creo que nadie se esperaba de mí la temporada pasada lo que di. Sí, pero bueno, soy un jugador inteligente, que me muevo bien en esas zonas de tres cuartos. Creo que más o menos la gente que me conoce lo sabe y nada, un poco por esa parte de ataque. Y es verdad que también decisivamente soy un jugador que trabaja. Estoy pensando. A ver cuando le preguntan... No tiene abuela, ¿eh? No, la verdad es que no. A ver cuando le preguntan de quién va a llevar la 10 este año, Jeremiah o tú. Yo creo que esa pregunta puede caer, ¿eh? Veremos. No sé. Pregunto sin más, que tampoco... Nico William. Es la gran novedad en la vuelta al trabajo. Has podido seguir al Deport, lo has visto incluso en directo la temporada pasada y conoces de sobra la categoría. Viendo la base que hay, conociendo ya a tus compañeros, ¿crees que la plantilla con cómo está ahora da el nivel para esta categoría? Sí, al final el año pasado ya le seguí mucho. Estuve siempre en contacto con ellos, con el Deport, con los compañeros. Bueno, de hecho fui dos veces a verlos cuando jugaban cerca de allí, de Donosti. Y nada, yo creo que sí, que hay nivel para dar competencia a todos y nada, de eso al final yo no tengo que hablar de fichajes o lo que venga o no. Hombre, no eres el director deportivo. En cuanto a ese regreso, también preguntarte, ¿tienes ganas de volver a Riazor? ¿Cuál es tu idea de ese regreso? ¿Qué tienes en la cabeza después de la salida, después de la vuelta? Supongo que has seguido también lo que ha generado tu regreso al Deport. ¿Cómo te ves? Pues como el Mario que estaba hace un año, con muchas ganas. Al final Riazor es Riazor. La gente, pues tengo ganas de verla, cómo animan, cómo nos apoyan, cómo son el jugador número 12, cómo nos acompañan a todos los partidos y los más lejos también siempre hay muchísima gente y bueno, también animarles a que va a ser una temporada pues muy bonita, que los vamos a necesitar en todos los partidos y nada, que seguro que le vamos a dar una alegría. A vosotros. Bueno, cortito de la hora de prensa. No le preguntaron a ver quién iba a llevar el día de sexta temporada. Hay que hacer ahí votación, ¿eh? Para mí es de Jeremay. A ver, para mí también. Yo, a ver, yo entiendo que Jeremay, porque es canario, igual podía llevar el 21 de Valerón y tal, pero bueno, yo creo que no hay debate. Jeremay cogió, se puso el 10 de la temporada pasada, tiene que seguir llevando el 10. Y para que se deje de mancillar el 21, pues igual se lo daba a este chaval, también te digo. Más que nada por eso, ¿sabes? Sí, o al 11 de Dabo. No, a ver. Ahí ese no creo que se lo quites tampoco, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Te acogemos con los brazos abiertos, Mario. Palabras muy bonitas. Ahora, igual que hiciste con el Eibar, a demostrar todo lo que sabes en el campo, darnos muchas alegrías y espero, por favor, le pido al señor que tu hermano también haya cambiado y deje de dar la turra por Twitter. La verdad. Porque, madre mía. Y nada. Pinta equipo competitivo, ¿eh? A ver, es que faltan los fichajes. Sin laterales izquierdas, pinta equipo competitivo de puta madre. No, pero me refiero al mental que tienen, tío. No sé, me... Sí, hombre, sí. Mentalidad ganadora. Yo creo que estuvieron haciendo el curso de Yados este verano. Sí. Y eso. Pues nada. El Dabo cuando crea fichos laterales, bienvenido a ser. Sí, sí. Y que no sea un pureta, a poder ser. Pues nada. Pues nada. Eso. Espero que os haya molado esta nueva seccioncilla. La seguiremos haciendo según vayan anunciando los fichajes y tal. Y poco más. Dejad un like, suscribiros, comentad lo que queráis. Gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será mañana en el de la actualidad del Deport, ¿vale? Así que nada. Un bico no cua a todos. Chao. Chao.